¡Atención! Y demás, cuando San Bartolo se llena así, de un fuerte, fuerte, fuerte colorido, la verdad es que esto sí que dan ganas de estar aquí, porque se vuelve todo verdoso, es todo como si fuera antaño, y es cuando la gente dice, ¡jo, ascuás! Todo esto está lleno de magia, ¿no? Entonces, ahora, con este arco, seguramente se va a notar mucho más, y ya os digo, os recuerdo un año más, cuarto año que retransmitimos la fiesta de San Bartolomé, este arco será el protagonista de las procesiones que pasarán por aquí, tendrán lugar el 23 y el 24 de agosto, on the 23, on the 24th of August. Aquí está todo, aquí está todo el traje típico, y se me olvidaba saludar a los espectadores de Habla No Hispana. Buenas noches a todos y gracias por venir a La Calga, en San Bartolomé, en los eventos de 2014. Bienvenido a la fiesta de San Bartolomé 2014. Y aquí están ramando con varias frutas, como naranjas, manzanas, que son típicas también de poner en un arco, y hasta incluso se echan a perder también. Y ahí está, vamos a activar el contraluz para que se vea bien. Ahí está, piñas y todo también, saluden. Rosana, que hace tiempo que no te veo, mujer, ¿cómo estás? Daniel, Daniel, si tienes donde aprender. Mira. Vamos a ver cómo va. Sí, sí, porque ahí se va a ir. Vamos a ver levantando, ¿no? Como eso, ahí, por dentro. Yo digo, todo alrededor, un ramito de esos, ya que no lo dieron. Todo, todo alrededor. Sí, sí. Pero muchos no. O sea, aquí. ¿Cómo va? Ah, pues sí, pues, niñez. Todo un nidito, lo de otro, niñez. Todo se ve, ¿cómo lo están poniendo? No, mamá, pégalos más, todos pegaditos, niñez. Ya. ¿No, tú silicona caliente? No. ¿Yo estoy pegando con las grapas? Pues con las grapas. Yo le dije silicona también. Chicas, no os libráis, ¿eh? No. ¿Te gusta, Daniel? Sí. ¿Qué opinión me ha dado? Sí, trajes típicos, nunca había visto en un arco. No. ¿Cuándo fue la última vez que se pusieron? Nunca, primera vez. Primera vez. Novedad este año. Es conmemorando los 25 años de la romería. Ah, sí, ¿es verdad? Por eso, este. Ah, es por eso, ¿no? Del Pino, explíquenle a Daniela que después Daniela se documenta. Del Pino a San Bartolo, al baile de mago. ¿Cómo que? Del Pino a San Bartolo. Sale la romería del Pino, que es la representación del Pino a aquel lado. Ah, de la Longuera. Ah, pues mira qué detalle, ¿no? Lo podemos comentar. Fíjense ustedes, esto es de la Longuera, la representación de la romería que sale de la Longuera. Y después aquí, la vigésimo quinta edición de la romería, que son los 25 años. Este año el arco está dedicado a los 25 años de la romería, de la Galga. Y en alusión a eso se hace, el arco es que sale desde el Pino de la Longuera hasta la plaza de San Bartolo con el baile de mago. Y así aparecerán con ese traje típico. O sea, esa es la leyenda que tiene el arco este año. Exacto. Ah, pues un detalle, gracias. Claro, porque así tú ahora lo documentas. Pon la que tú quieras. Sí, sí. Cuando hagas el documental lo pones. No, pero estamos en directo ahora mismo, ahora mismo nos está oyendo toda España. ¿Qué le haces? Sí, sí, nos está oyendo toda España. Lo dejamos los alxileres o no se lo ponemos los alxileres. O sea, y sobre todo los galgueros que están en Tenerife, que nos están sintonizando desde allí, que hay muchos galgueros, ¿verdad? Verdad. ¿Tienes familiares en Tenerife que sean de aquí? No, sí, directos no. ¿Tú conoces a tía Carmen, verdad? Sí. Que es mi tía. Sí, 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 pues Carmen nos está escuchando. Saludos a Carmen. Sí, claro que sí, sobre todo. ¿Y no vienen a la fiesta? Que lo sintonizan a través del canal internacional. Yo no sé si tía Carmen vendrá más adelante, la semana que viene, no lo sé. Es que está trabajando la pobre, pero le encantaría estar aquí también. Sí, pero es un traje típico de quién? De Punta Llana. Es de Punta Llana. ¿Es de aquí? De la Galga, sí. ¿No es el genérico de La Palma ni nada? No, no, el traje típico de Punta Llana. ¿Y quién nos lo ha prestado? No, está confesionado para el arco. Especial para el arco. ¿Confesión presentado? Sí. Sí, porque desde 1989, ¿eh? ¿Quién nos dio esa idea de montar el arco con...? Pues, esta idea es un refundido de todos los que están trabajando. Sí. Cada uno ha aportado una idea, eso es lo bueno. Lo bueno y lo bonito, por eso quedan las cosas bonitas. Cuando participa mucha gente y colabora mucha gente, pasa esto. Bueno, y es las angustias, hay mucha gente para abajo. No, pero bueno, hay gente que ahora no está aquí, pero que ha participado, aunque esté para las angustias, ahora ha participado. Pues, oye, es de la gente que está aquí y hay mucha gente que ha colaborado con el arco que tampoco está aquí. Bueno, pues... Pues lo vamos a tener en cuenta para mañana, que mañana hacemos una retransmisión muy importante. Los 25 años de la remedia. Bueno, pues nunca me imaginaba que estuviera yo aquí, pero sí, vamos a... Vamos a conmemorar lo que así será. Esa es... Laura, Laura. Sí. Pues fíjense ustedes lo que nos acaban de comentar. ¡Vaya escuela! Sí. Pasa, pasa. Ah, la bicicleta, no era el coche. No, pero el coche también influye. Bueno. Ya la escucha. Pues fíjense, vamos a tener cuidado con las bicis que nos atropellan. Esto nos recomienda... Me acaban de comentar que estáis conmemorando... El arco está dedicado a la romería. Sí. Sí, esto que sale de la longuera hasta la plaza con el baile del coche. No, 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 no. El coche de la longuera y la... ¿Qué es un cierre? El baile típico con la plaza. ¿Ya estás a secas? ¿Y vosotros qué? Ah, no, es que esto lo tenemos que comentar. Bueno, bueno, yo para eso. El que se quiera ir de guerrero... Aunque faltan por dar retoques, ya está casi todo listo para que mañana, día clave de la romería, podamos recibir a muchísima gente que viene a disfrutar y a pasarlo en grande con la romería típica. Este año más que nunca, porque se cumplen 25 años. No solo del evento, sino también de una fiesta que se ha hecho más popular en el último cuarto de siglo. Gracias. Gracias.